Sí, la verdad que este año ha bajado un poco la matrícula. Hemos monitoreado, de verdad, y las respuestas son que los padres se han ido a una caravana. Pero habría que ver, ¿verdad?, si será verdad, pero no tengo pruebas yo. Ahora, el problema también es una población flotante. Muchas personas que vienen del interior del país, algunas veces se marchan también por la falta de empleo. Sí, Choloma, la verdad que es un... su indicador principal es que es una población flotante. Los estudiantes se movilizan de uno a otro, ¿verdad?, debido también a la inseguridad. ¿Y esos son los factores también que hacen que los padres de familia se marchen con todas sus familias? Sí, se movilizan con todo, con todo el paquete, sí. Ahora, cuéntenos, ¿cuántos alumnos cuenta el centro educativo? Ahorita, actualmente, tenemos 480 y el año pasado teníamos 525, ¿verdad? Entonces, sí ha habido una baja de estudiantes, pero es debido a eso, ¿verdad?, porque sí hemos monitoreado la razón por la cual no han regresado los alumnos. En cuanto a las instalaciones educativas, ¿aquí se encuentra bien todo lo que es infraestructura? Pues fíjese que por el momento tenemos... no tenemos necesidad de lo que es aulas, ¿verdad?, incluso vamos a inaugurar una en el mes de marzo, ¿verdad?, en la cual, pues se le dio respuestas a lo que es tercer ciclo, ya que este centro cuenta desde primer grado hasta noveno grado, dando también las clases de inglés, aprovechando, ¿verdad?, apoyado por la Corporación Azteca y la Municipalidad de Choloma. Ahora, cuéntenos con el índice académico de rendimiento de los alumnos, el año anterior, con lo que va de inicio de este año, ¿cómo andan los muchachos? ¿Hay algunos casos especiales? Es que, mire, con la cuestión del rendimiento académico es bien complicado porque tenemos varios indicadores que nos hacen bajar, y uno son la falta de material, ¿verdad?, la falta de docente muchas veces, lo mismo, todo lo que es la parte de la casa. Recuerde que tiene que ver, para que el alumno saque una buena nota, las condiciones en el hogar tienen que ser favorables, ¿verdad?, y en el centro educativo también. Nosotros acá, gracias a Dios, en el centro educativo, pues, tratamos de lo humanamente posible brindarles a los jóvenes un espacio agradable, un espacio donde ellos se sientan felices, pues, y que tengan el deseo de regresar al centro educativo. ¿Y en este día nos están impartiendo clases? ¿Por qué motivo? Iniciamos una capacitación desde el día 4 de marzo, y la vamos a terminar el 8 de marzo. Es una capacitación que la está dando USAID, ya que vienen libros de texto de primer grado a tercer grado, y de cuarto a sexto nos vienen libros de actividades. Esperamos, ¿verdad?, con alegría, pues, ya que el niño, cuando tiene un material más agradable, pues, se motiva más para estudiar.